Estamos ante algo parecido con el tema de esto que se llama el rebrote o la segunda ola o la tercera ola que se dice en Europa, que en México nunca salimos de la primera, pero sí hay un repunte importante y ahora hay esta sensación de que vuelve otra vez desde afuera a llegar esta ola de contagios con nuevas variantes de la cepa. ¿Tendría México que ajustar en ese sentido, endurecer esas medidas? Sí, sin duda. Todos los países que están en esta situación, Brasil, Argentina, España, hay tantos países que están en la misma situación. Lo que se tenía que hacer desde el principio, la tristeza es que esto no es nuevo, no inventamos el hilo negro, no es conocimiento que no se tuviera desde antes. Se sabía lo que se tenía que hacer. Lo que se tenía que hacer es ante un escenario de una enfermedad infecciosa con potencial epidémico o pandémico, en este caso, peor todavía, que es de transmisión entre seres humanos. Se sabe algo, se toman las medidas pronto, contundente, se pone uno por delante del virus, del patógeno, o el patógeno gana la carrera. Y si permitimos que gane la carrera, el patógeno siempre gana. Y ganarnos significa que vamos a perder muchas vidas. El error, en ese sentido, cobra vidas. Esto es lo que ha pasado. Desde el inicio, se tuvo que haber hecho los ejemplos muy claros de cómo se tenía que hacer. Han sido los ejemplos de Taiwán, por ejemplo, y de Vietnam. Estos son lugares en donde se fueron con todo desde el principio. Es decir, vigilar la migración, todos los que entraban al país, hacer tamizajes, hacer cuarentenas obligadas a quienes entraran al país, controlar el tránsito interno del país, ampliar la capacidad de pruebas, que no es solamente hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Donald Trump demostró esto. Se hacían millones de pruebas y, sin embargo, los contagios seguían subiendo. ¿Por qué? Porque se hacían pruebas, pero no se hacía nada más. Nada más pruebas como para dar información. Pero se necesitan pruebas, se necesita contener los contagios en las comunidades a través de sí pruebas, pero las pruebas encaminadas hacia detectar un número grande de pacientes asintomáticos que se puedan ahora aislar para sacarlos de la población contagiante, empezar a cortar esas cadenas de transmisión. Esta es la clave, ¿no? La información clara, transparente, veraz, hacia la población. Esto permite también que la población ayude con los esfuerzos de contención. Entonces, por ejemplo, Vietnam y Taiwán, estos son países que se fueron con todo desde el principio a adoptar medidas muy estrictas, muy enérgicas desde el principio. Ellos iban un paso adelante del virus y así han seguido ganándole a la enfermedad. A diferencia de nosotros, que estamos en una etapa de reacción, ¿no? Si ya se llenaron los hospitales, pues a ver qué hacemos. Si ya los contagios se descontrolaron, pues vuélvanse a confinar. Es decir, estamos reaccionando, reaccionando, pero nunca vamos por delante de lo que ocurre, ¿no? Esto que acaba usted de decir es muy interesante y de hecho es un punto muy, muy importante. Se están repitiendo los errores del principio. Nada más que repetir los errores del principio cuando ya estamos sumidos en una catástrofe, esto nos va a llevar a una crisis peor. Nunca se controló la migración a México, ahora sigue sin controlarse. Nada más que ahora implica que entren todas las variaciones, ¿no? Todas estas variantes de la cepa que va a llevar a un escenario mucho más complicado hacia adelante, ¿no? Y pues se sigue haciendo lo mismo. No se vigila dónde están estas variantes del virus, en dónde se están propagando, qué tan prevalentes son. No se cuida que no ingresen al país, ¿verdad? Entonces, pues sí, se siguen repitiendo los mismos errores y esto nos está llevando a una situación cada vez más complicada. No se cuida que no ingresen al país, ¿verdad? No se cuida que no ingresen al país, ¿verdad?